Si antes, solo le pido adiós, que el injusto me hace diferente, que no me hago que te da otra vez quizás, que no me hago que te da otra vez quizás, solo le pido adiós, que la guerra me hace diferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido adiós, que el futuro no me hace diferente, que no me hago que te da otra vez quizás,